El 27 de febrero de 1989, el llanto y el dolor se incustaron en el corazón de un pueblo sometido a la violencia y la traición. A 27 años de la rebelión popular del 27 de febrero, pueblo y gobierno bolivariano construyen la patria buena y juran que la oscurana más nunca volverá. A 27 años de la rebelión popular del 27 de febrero, pueblo y gobierno bolivariano construyen la patria buena y juran que la oscurana más nunca volverá.